Malagueña, Malagueña Malagueña, Malagueña Y es que te quiero, te quiero Y es que te quiero, te quiero Y no te puedo dejar Porque mirarte a la cara Pa' mi es como respirar Y es que te quiero, te quiero Cuando se ponía a bailar Cuando se ponía a bailar Y el cant del viento se pará Y después para disfrutar Porque me he mandado con su cara Por la teñida de los caras Caracoles y avellanas Caracoles y avellanas Y ahora yo me comería Y después para disfrutar Y después para disfrutar Y cuando tú quieras ganar Y el cant del viento se cambia Allá va la despedida Allá va la despedida Aplausos 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 Aplausos